Jesucristo es mi Dios Jesucristo es mi Dios Te desproclamaré Jesús es Cristo Soy el feliz hijo de Dios que oye, ve y disfruta el secreto del reino de los cielos. Acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿Por qué les hables en parábolas? Jesús les respondió, ¿Por qué a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo capítulo 13, versículo 10 a 13 Nuestros remanentes, hoy es un feliz domingo en que nuestras almas encuentran la verdadera paz y el verdadero descanso. Hoy, a través de la adoración, ¿Qué me está diciendo Dios? Ambos de nuestros ojos están brillando, y ambas orejas bien abiertas a escuchar atentamente las palabras del cielo que Dios me da hoy. No podemos ver, pero Satanás nos roba la felicidad y la gratitud para que no podamos tener éxito en la adoración. Y no nos dejes tener la confianza que Jesucristo, que siempre está conmigo, ha puesto fin a todos mis problemas. Me mantiene interesado en otras cosas, además de escuchar la palabra del cielo. Así que primero, antes de escuchar la palabra de Dios, debemos proclamar el nombre de Jesucristo para que las bendiciones de la adoración no sean robadas por Satanás. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete, llenos del Espíritu Santo, evangelización mundial, hasta los fines de la tierra, seremos testigos. La semana pasada, Jesús contó una parábola de la historia de la semilla sembrada en el campo junto al camino, campo pedregal, campo espinoso y campo bueno a mucha gente que se había reunido junto al mar de Galilea. Esta vez, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿por qué les dijiste estas cosas en parábolas? Y Jesús les respondió, a vosotros os ha sido concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Es que nos permitió conocer y entender el secreto del reino de los cielos que Jesús habló en parábolas a nuestros remanentes que fueron llamados por Dios y se convirtieron en hijos de Dios. Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente. El remanente que se ha confesado así puede vivir siempre como hijos felices de Dios que escuchan, ven y disfrutan a Cristo, el secreto del reino de los cielos. En este momento, muchos judíos vieron las cosas maravillosas que hizo Jesús y donde quiera que iba Jesús, se reunían para escuchar las palabras de Jesús. Sin embargo, los judíos y muchos líderes religiosos vieron a Jesús que vino como el Cristo y escucharon sus palabras, pero todavía no sabía quién era Jesús. En el final, fueron al gobernador Pilato y gritaron en voz alta a crucificar Jesús. ¡Crucifícale ese Jesús! Incluso dijeron una maldición muy aterradora, diciendo que la sangre que Jesús derramó en la cruz será pasada a ellos y a su descendencia. Entonces, ¿qué está escrito en la Biblia? En el Antiguo Testamento de la Biblia se habla de la promesa de que el Mesías, simiente de la mujer de Génesis 3.15, vendría a salvarnos. Y en el Nuevo Testamento, el Mesías, Jesucristo, vino y aplastó la cabeza de Satanás a través de su muerte y resurrección en la cruz. ¿Por qué los humanos necesitamos a Cristo? Dios el Creador creó originalmente a los seres humanos como seres espirituales que se asemejan a la imagen de Dios. A quien que yo parezco, parezco mi Padre Dios, yo sopló en las fosas nasales el aliento de la vida. Por lo tanto, los seres humanos como seres espirituales con el aliento de Dios deben estar junto al Dios de la palabra que creó el mundo con su palabra para gobernar, conquistar, prosperar y ser llenos. Pero el problema vino a la gente. Al ir contra Dios, el gran dragón fue arrojado del cielo y engañó al mundo entero. La serpiente antigua, también llamada Diablo y Satanás, trajo caos, vacío y oscuridad al mundo. Satanás y el diablo, que trajeron el caos, el vacío y la oscuridad a nuestro mundo, aparecieron en Génesis 3, usando la serpiente y trajeron problemas a los seres humanos. Al final, la gente fue engañada por las palabras de Satanás, el mentiroso, el áfaro, el alienador y el ladrón espiritual, y ignoraron la palabra de Dios y abandonaron a Dios. Por lo tanto, cayeron en el pecado y se convirtieron en hijos del diablo, el padre de la mentira, y no tuvo más remedio que ser arrastrado a la condenación eterna. La Biblia llama esto, de pecado original, y se dice que es el problema fundamental del hombre que el hombre no puede resolver. Si vives como un hijo del diablo, siempre sufrirás de miedos desconocidos en esta tierra. En el evento de Génesis 3, en el momento en que Adán dejó a Dios, tinó el miedo y se escondió entre los árboles del jardín. Cuando Satanás, el diablo y los espíritus malignos poseen el alma de una persona, todos caen en el miedo, y vivimos como marionetas de Satanás, según lo que vemos y oímos. Por eso, Dios el Creador, tinó a nosotros en forma humana para resolver el problema fundamental de la humanidad y todos los problemas de infelicidad. Él es el Génesis 3.15, linaje de la mujer, el Mesías Jesucristo, que aplastó la cabeza de Satanás. Cristo es el verdadero rey que destruyó la obra del diablo que me hace hacer cosas extrañas sin saberlo a causa de los pensamientos de la carne. El verdadero sacerdote que vino como rescate para quebrantar el poder del pecado. El verdadero profeta que se convirtió en el camino, la verdad y la vida para encontrar a Dios. Si uno cree y recibe a Jesucristo de Génesis 3.15, quien ha resuelto todos los problemas, se le ha dado la autoridad de convertirse en un hijo salvo de Dios, y el Espíritu Santo siempre estará con él. Creer que Jesús de Génesis 3.15 vino como el Cristo, que Dios el Creador nos dio para ser salvos, es la obra de Dios y el secreto del cielo. El nombre que aplasta la cabeza de la serpiente Jesucristo, el nombre que nos sacó de la muerte a la vida, Jesucristo, el nombre que rompió las tres maldiciones de la muerte, el infierno y Satanás, Jesucristo. Cuanto más llames ese nombre, menos te avergonzará y serás salvo, y dice que prosperará. Entonces que debes buscar cada día nuestro remanente, que se han convertido en hijos de Dios. Ser llano del Espíritu Santo significa que estás lleno solo del Espíritu de Cristo. En el nombre del Espíritu Santo de Dios Cristo, no dejes de pelear la batalla espiritual para echar fuera toda la tristeza, la soledad, la ira, la irritabilidad, el nerviosismo, la extraña terquedad, el dolor, la reña, la vergüenza y la codicia del pecado original de Satanás. En el nombre de Jesucristo, aléjate de mí, diablo inmundo, que vienes a mí por un momento y robas la alegría y la gratitud, y luchas con el nerviosismo, la irritabilidad y la ira. No perderé mi alegría en Jesucristo, sino que disfrutaré. Si echas fuera espíritus y mundos en Cristo así, el reino de Dios, el modelo del reino de los cielos, se formará dentro de ti. Si experimentas el mundo espiritual, puedes vivir naturalmente como una persona feliz, llena de alegría y gratitud. Los bendigo para que durante esta semana disfruten del secreto del cielo para escuchar, ver a Cristo, y salir victoriosos en la batalla espiritual para convertirse en la cumbre espiritual que desafía la misión de la diáspora, el sueño de la evangelización mundial. Dios Todopoderoso, gracias por llamarme su hijo feliz que oye, ve y disfruta el secreto del reino de los cielos, para hacerme aceptar al Cristo de Génesis 3.15 que aplastó la cabeza de Satanás. Lléname del Espíritu Santo cada día para que haga la batalla espiritual y no pierda la alegría y la gratitud, y me convierta en la cumbre espiritual que cumpla la misión de la diáspora, el sueño de la evangelización mundial que usted desea. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Gracias!